Aquí estamos en la calle otra vez con fuerza y fe. Un lunes de carnaval se vieron en las calles de Caracas a cientos de ciudadanos que cambiaron sus días de descanso o disfrute por una manifestación para recibir a Juan Guaidó, quien volvía de una gira internacional. Esta gente que está en la calle da a demostrar que este año no hubo carnaval. Aquí todo el mundo está pendiente de qué es lo que va a pasar, cómo vamos a solucionar el problema de nuestro país. Un lunes de carnaval para Venezuela es un día para liberar a Venezuela. Quienes se concentraron en Chacaíto y Santa Mónica para caminar hasta la plaza Alfredo Sadel dicen estar dispuestos a participar en todas las convocatorias que les haga Juan Guaidó hasta restituir el orden constitucional. Somos 26 millones de venezolanos que queremos salir de la dictadura y está cada día más cerca. Bueno, que tenemos que tener fe, tenemos que seguir adelante y tenemos que acompañarlo, porque si desfallecemos no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que seguir adelante porque vamos a lograr la libertad. Juan Guaidó, en medio de su discurso, indicó que el próximo sábado habrá una nueva movilización. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros.